Optimizando cada transacción para acelerar tu negocio. Cada institución para garantizar tu seguridad. Cada paso de tu empresa hacia el futuro. Optimizando un futuro que cada vez más se hace el presente. Multicómputos. Optimizando el futuro juntos. Con el app de AFP Crecer, podrás conocer tu balance, descargar tu estado de cuenta, actualizar tus datos y solicitar tus beneficios. Puedes acceder con la clave de la oficina virtual o solicitar el acceso. Descarga de allá. Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria y Comercio, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. Este episodio viene a ustedes gracias al patrocinio del Banco Popular Dominicano, Altis, Multicómputos y AFP Crecer. Hoy vamos a conversar con Mebrulin Francisco, Global Head de Estrategia de Audiencia y Habilitación de Data en Mediacom, el quinto proveedor de cable más grande de los Estados Unidos. Mediacom es parte de WPP, la compañía de servicios de mercadeo y comunicaciones más grande del mundo. Meb tiene una licenciatura en administración de empresas de Pace University y una maestría de ciencias en mercadeo integrado de New York University, NYU, con concentración en analítica de mercadeo. Meb también es copresidenta del Comité de Investigación del Consejo de Culture Marketing, miembro de la junta de Upside Analytics, donde ambas buscan fomentar la inclusión en el campo de la analítica. Además, Meb es cofundadora de Group M, una iniciativa que busca apoyar a las mujeres en analítica. Gracias a todos por regalarnos de su tiempo y recuerden darnos subscribe en la plataforma que nos están escuchando, así como compartir este episodio y seguirnos en nuestro Instagram, at Dominicans in Tech. ¡Vamos arriba, señores! Bienvenidos, señores, a este nuevo episodio de Dominicans in Tech, el podcast. Yo soy Jonathan Burnigal, director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, y estoy aquí con mi querida amiga Michelle Aibar, presidenta del capítulo dominicano de Girls in Tech. ¡Hola! ¡Hola! ¿Y qué? Bien. Ahora que tenemos un video, ya yo siempre tengo el compromiso de ¡Hola, Meb! Todo el mundo te puede ver ya, o sea que... ¿Cómo estás? ¡Hola, hola, hola! Súper felices de tenerte aquí. Gracias, gracias. Y teníamos, yo creo que ya ni sé dónde sale el último episodio cuando grabamos, porque teníamos un par, Michelle, y tú y yo teníamos una cuanta cosa que queríamos hablar de aquí. Ajá. Lo perdimos porque tú tenías COVID. Y tú también. Yo no tenía COVID. ¿De qué tú hablas? No, pero antes, whatever, sigamos. Michelle está un poco como... COVID brain. COVID brain. Pero bueno, Meb, glad to have you here. De verdad, estamos muy contentos. Señores, nosotros teníamos como cinco meses planificando este episodio, que para mí en planificación era lo que yo estaba más emocionado, porque ustedes saben que yo tengo una venita de mercadeo. Y cuando conocí a Meb, yo dije, ¡This is it! O sea que, we're glad to have you. I'm so glad to be here. Gracias por tenerme aquí. De verdad que es un privilegio y un orgullo. ¿Verdad? Soy dominicana y estar con mis compañeros dominicanos. Eso es. Así es. Yo sé que todo el mundo cuando te conozca se va a sentir así orgullosa. Así que, Meb, without further ado, let's get right to it. Siempre conversamos con los entrevistados para que nos ubiquen cómo son dominicanos. Yo sé que tú tienes una historia un poco diferente a la que hemos escuchado, pero cuéntanos ahí de dónde corre esa sangre azul, roja y blanca. En tus venas. Sí, bueno. Yo nací en Caracas, Venezuela. Mis padres emigraron a Venezuela en los 60s, 70s, cuando Venezuela era la capital del mercado suramericano. ¿Sabes? Y ellos fueron, ¿sabes? Con la ambición de seguir adelante y con la ambición de tener un futuro muy bonito. Y bien chistoso, mi padre se regresó a Santo Domingo. Yo, mi mamá, que no había visto mucho tiempo, ahí se enamoró locamente. Dijo, vamos a casarnos. En un mes se casaron y se fueron a Venezuela. Y un año después, aquí vino, aquí vino Membrulín el mundo. Y después nosotros venimos a los Estados Unidos y nos pusimos en el Bronx. Ahí fue que yo me crecí. Vine a los Estados Unidos como tenía seis años, en el sur del Bronx, en Castle Hill. En eso tenemos mucho parecido J.Lo y yo. Yo siempre digo que J.Lo, ella viene, ella viene de los Bronx, y como ella, estoy de los Bronx, no tengo un poco, no tengo mucho. Pero no me quedé. Así se llama el episodio, Amanda, ya. Minute tres, casi como cuando no están en un gol en los primeros diez minutos. Membrulín, from the Bronx. ¿De qué parte de República Dominicana eran tus padres? Son de Santiago. Ok, tenemos una cibaeña. ¿Cuántos cibaeños? Sí, muy. En tech. Vamos a tener que sacar un capítulo ya. Cibaeños en tech. Sí, porque yo tengo hasta un primo que trabaja allá en tecnología en Santiago, la residente de Santiago. Porque es outsourcing para las compañías de programación. Nice. Qué chulo. Sí. Y háblanos de MEB, entonces, te mudaste a los cinco años, de cinco o seis, de Venezuela, hacia allá, hacia el Bronx. Me encantaría conocer cómo tú eras en cuanto a personalidad, cómo te adaptaste, si cinco o seis años, no sé si fue difícil, fácil. Cuéntanos un poquito sobre eso. Claro. ¿Sabes que cuando uno es chiquito, adaptación es mucho más fácil? Yo me recuerdo, uno de los recuerdos más primeros era ir en un sitio bien extraño y ver todo tan diferente. Y me recuerdo decirle a mi papá, papi, guau, hasta los muñequitos hablan inglés aquí. Y esto todavía hasta hoy, papi menciona ese chiste de, hasta los muñequitos hablan inglés. pero de ahí se fue más fácil como aclimarme a los Estados Unidos. Yo creo que en la forma de educación donde se me hizo más difícil porque estaba en bilingüe. Y yo siempre cuento la historia que estaba en bilingüe hasta el quinto grado. Y yo siempre me recuerdo que fue algo que fue una fundación bien importante. y le voy a decir después la motivación por la persona que soy hoy. Porque me recuerdo que en mi quinto grado duramos como tres meses aprendiendo long division y multiplication. So we were behind. My class was just very behind. And my teacher, no sé, ya vio algo bien diferente en mí. Y le dijo a mi mamá, oye, yo no creo que ella pertenece en este sistema. Tú la tienes aquí, yo entiendo. Ustedes vinieron de otro país, pero ya han pasado muchos años. Y ahora, que ahora la pongamos en otro tipo de clase porque si sigue aquí se va, se, 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 se va a estancar. Se va a estancar. Se va a estancar. So from there, lo que fue muy importante fue que no me pusieron una clase normal, sabe, de no bilingüe. Me pusieron una clase de honores. Wow. En esa clase de honores, ya los estudiantes estaban aprendiendo materia de séptimo grado porque era avanzada. so yo me pusieron de un, de un, sabe, una forma de educación a donde yo estaba bien retrasada already. And not only did I have to catch up, but I had to catch up really quickly so I didn't stay behind. and it was a lot of work getting to a place of catching up. Incluso en toda la materia pude hacerlo, como en la ciencia, excelente, en, en, en literatura también. Matemática fue la que me dio más trabajo que, no fue hasta la universidad que yo pude acelerar mi educación para serles entero. And that was, that was a hard one, right, because it has, it has impact. Sometimes, a veces nosotros no pensamos el impacto que nuestro, eh, crecimiento tiene en nuestras vidas hasta después que uno ya tiene más experiencia, pero cuando yo me pongo a pensar a mucha de la motivación en las cosas que yo hago es con la motivación de catching up. Wow. And proving that I belong, right, because for so long I had to catch up. ¿Y tú crees que todavía esa parte, do you still feel like that, de que you have to catch up, o eso es algo que ya tú dices, ok, I'm there. No, hay a veces como que tengo situaciones, especialmente ahora estar en la posición que estoy en tecnología, porque, Amanda, you can relate, right? Si es difícil para un hispano, si es difícil para un dominicano, mucho más para una mujer dominicana, eso ni se ve. Tiene que ser cuenta, por lo menos mi experiencia. Sí. Entonces, muchas veces, y recuérdate, mi historial es analytics y tecnología. Muchas veces yo he estado en reuniones donde yo soy la única hispana y la única mujer. y hay momentos a donde yo he tenido que cogerme y decir, wait a minute, Matt, no, you belong here. You got something to contribute. They're lucky to have you. but it comes back to that awareness de donde vine y aceptar. Y fue interesante porque la ironía es que yo, como le digo, yo pasé mucho para la aplicación de matemáticas a la universidad y me recuerdo, yo creo que te conté la historia, que fue mi primer año de universidad. Yo estaba en mi habitación y había un problema de matemáticas que yo no podía. No podía, no, 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 no lo podía pasar. No lo podía pasar. Y porque soy soberbia, resiliente, dije, no me voy a parar de casilla hasta que yo no termine este programa porque yo tengo que resolverlo porque it can't be that hard si otro lo hace porque yo no. Y así mismo, yo me recuerdo que comencé ese problema de matemáticas a las 7 de la noche y no fui hasta las 4 de la mañana que lo terminé. Oh my God. Pero la victoria no fue que lo terminé, la victoria fue que algo como que clicked y aceleró, no puedo explicarlo en palabras, no fue, pero algo en mí, esa terminación como que se abrió y de ahí no solamente pude ejercer mi materia, claro, pero I became a tutor. Esa fue la ironía que de una persona que estaba todos, tú sabes, from grade school to high school to college, struggling with a subject matter and then becoming the tutor and the teacher for others who are struggling. Esa para mí fue la victoria. Y creo que esa victoria te ayuda a darle victorias a esos estudiantes que tú estás ayudando que están struggling porque tú fuiste uno de ellos. O sea que... Claro, es la empatía, ¿verdad? Exacto, ya tú tienes algo y tú sabes a lo que ellos sienten. You felt it. Y yo creo que esa es la motivación también por la cual estoy en este podcast, ¿verdad? A veces, especialmente en nuestra cultura y si tú eres inmigrante, te enseñan don't rock the boat. Si tú lograste un trabajito, quédate tranquilo. Tú tienes un trabajito, seguro. Pero esta experiencia me ha enseñado que a veces es importante rock the boat. Es importante empujar, empujarse más, es dedicarse, like stretch yourself. Because if it scares you, that's a good thing if it scares you. If you don't... Because algo que yo aprendí en toda mi carrera y después de esa experiencia específicamente es que nadie nació sabiendo. Y si otros aprendieron y si se puede enseñar, ¿por qué tú no lo puedes entender? ¿Por qué tú no lo puedes aprender? Se puede. Y eso yo creo que fue una de las lecciones más importantes bien temprano que ahora, como más adulta, entiendo mejor y puedo expresarle a otro. Es que si se puede enseñar, se puede entender. Si se puede entender, se puede aplicar. Claro. No podemos ponerlo en una cajita y quedarnos en no sé, no puedo. La zona de confort es una cosa sumamente como improductiva. Hay que... Yo creo que cuando uno es joven siempre tiene que estar empujando para salirse de la zona de confort. Yo siempre les recomiendo, hay veces que jóvenes me escriben que están aplicando o a la universidad o a la maestría que le hacen escribir un ensayo, por ejemplo. y uno... Todos hemos estado ahí donde decimos, ah, mira, me están preguntando esto. Yo creo que yo debo de responder esto. Y yo le digo, no, miren, siéntense y escriban la respuesta, pero sáquenselo de adentro. Y hasta que tú no te sientas vulnerable en tú mandármelo por como vergüenza de que yo como que vi bien profundo en ti, pues no me lo mandes. Que you're not there yet. Hasta que tú no lo saques así de fuera de tu zona... Te tienes que salir por completo de tu zona de confort. Pues entonces tú no vas a alcanzar el próximo peldaño porque es que se requiere. Exacto. No, y que realmente lo que están buscando las universidades o las empresas es una persona única, ¿entiendes? Y si tú no das tu verdadera esencia, que eso es lo que tú estás buscando, that true self, tú sabes, si tú lo que estás es dando una respuesta ensayada, entonces tú no le estás dando a esa empresa, a esa universidad, el talento que ellos andan buscando y ese talento es que seas tú. No, una pila con las mismas respuestas. Con las mismas, exacto. Todo el mundo que respondió lo que creía que querían escuchar. Pap, ahí está la pila, uno más. Y qué alivio para el que está aplicando. Tú sabes saber que ellos simplemente tienen que responder desde su perspectiva. Claro, da muchísimo miedo tú exponerte de esa manera, tú decir tu verdad de esa manera, pero la remuneración es muchísimo más grande. Hay poder en ser auténtico, hay poder, y yo creo que esto es algo como digo, un mensaje, otro mensaje bien importante para nuestra comunidad, porque nos enseña, no, tú tienes que quedarte en este modelo y como digo, don't rock the ball, quedarte tranquila, y eso no ayuda, no, no ayuda. Ser vulnerable, como tú dijiste Jonathan, vulnerability, ser vulnerable, venir de un sitio que es auténtico de ti, de tu experiencia. Eso es lo que te va a ayudar a salir adelante. Ahí fue cuando, cuando yo, yo puedo poner el día y la hora y la fecha a donde mi carrera subió. Y fue cuando yo aprendí esa lección, que cuando tú eres auténtico, cuando tú eres único, cuando tú vienes de ti, de repente las oportunidades se te abren, las personas quieren, quieren acercarte más a ti, ¿verdad? Porque no somos robots, somos humanos y necesitamos esa, esa conexión auténtica uno al otro. ¿Tú sabes qué más? Te fico muchísimo. Si no se te da, la autenticidad te da una paz increíble. Porque you gave it your all. no es un, que como que si tú le das la cosa ensayada, uno como que a veces hasta genera un chiste de resentimiento, pero si tú le diste tu verdadero tú y no se te dio, pues hasta bueno es porque no es el lugar para ti. Exacto. Y tienes que seguir buscando a ver dónde tú encajas. O sea que la autenticidad para mí, yo estoy de acuerdo, vale, vale tu paz, vale tu oportunidad y vale el tú encontrar dónde, dónde tú deberías estar. Correcto. Hablemos de tus estudios universitarios. Estudiaste administración de empresa. Yo creo que de las pocas personas que amo, yo creo que entrevistado que estudiaron algo tan, y lo puedo decir porque yo soy administración de empresa dos veces, algo tan bla, y genérico, y grande, y ambiguo. O sea, hoy te estás en marketing, you didn't go straight to it. Cuéntanos qué, o sea, qué te motivó a estudiar administración con un minor, un major en marketing, minor en psicología. ¿Cómo fue tu proceso de decisión para estudiar eso? Mira, cuando estaba más pequeña, yo le decía a mi papá, uh, yo quiero ser arqueóloga, o quiero estudiar physics. Y mi papá siempre decía, eso es para gente que tiene dinero, tú eres pobre, trabaja algo que tú puedas sacarle dinero, como un negocio. Y yo se lo contaba a chiquita, y él nunca entendió por qué, pero el sueño americano de tener un negocio propio. Y eso fue una de las influencias, porque para mí es la mezcla de algo práctico con algo ambicioso, en el sentido que para mí, mercadeo, para mí, administración de negocio requiere más el entendimiento de cómo el consumidor consuma, y cómo la persona piensa. Por eso también que tuve la, cogí psicología como minor, porque para eso, esa era la ambición, entender cómo es que la persona funciona, por qué hacen las decisiones que hacen, qué son los momentos especiales, importantes que podemos conectarnos. y otra vez, me enfoqué tanto, porque para mí, esa es mi pasión, todavía es, qué es lo que te motiva a ser quien eres tú, que todas mis clases comenzaron a dirigirme, y una, en la finance, en la accounting, pero cuando yo estaba aplicándome y entendiendo la materia, a donde eso se venía más profundo, era en la materia de mercadeo, y eso es donde me enfocé. Y para mí, cuando estoy, again, ahora mirando, por qué hago lo que hago, es porque para mí es magico, magico. Sé que estás como, es blab, esta administración es blab, pero si lo sintetizas, lo que alguien en mi negocio está tratando de hacer es que tú, convencerte a comprar algo. Claro. Es simple. Pero, ¿qué son las cosas que una marca tienes que hacer para convencerte? Hay mucha, y hay mucha psicología, y hay mucha elegancia, y también hay un poco de magia, y mucha ciencia involucrada en una marca poder ejercerse en una forma que la persona quiera comprar. Bueno, después que lo leí completo y dije, major en marketing, minor en psicología, yo dije, ok, ella entiende cómo hacer dinero, te va a ofrecer algo, y después con la psicología te va a convencer que lo compres. Me da la que te crece para atrás. Mira, yo soy de administración, pero yo, en esta, como quinta vida mía, yo he descubierto que yo también soy mercadólogo. Me fascina. Yo creo que si yo, si yo fuera a solicitar un internship con MedFrancisco, yo creo que yo acabo loco con toda la data que tuve, porque desde que a mí tú me das un punto de data, yo me obsesiono con eso. O sea, our email list, did you open it, did you click it? What did you click? Why did you click it? Ponlo rojo, quítalo verde. O sea, Michelle está riendo. I can attest to that. It's so fascinating, right? And then when you put it in a grand scheme of all the touch points, porque, sí, hay email, pero después hay móvil, te puedo comunicar contigo en tu televisión, en tu casa, puedo mandar algo. It's so fascinating. Tú sabes lo que a mí me interesa, tú dices, y lo hablamos aquí, de convencer a un grupo de personas, pero, ¿cómo tú agregas? ¿Cómo tú juntas a este grupo de personas que son tan diferentes, piensan diferente? Hay gente que viene de República Dominicana, hay gente que viene de otro país, entonces, ¿cuál es el punto en común de todas esas personas que tienen pasado diferente y que se criaron diferente? Eso es lo que a mí me parece interesante. ¿Cómo llegas ahí? Tú sabes. Y realmente los convence. Sí, y mucho de eso es cómo podemos coger todas las señales y ponerlas en una forma que son así grandes, cualquier que tienen en común, que tienen diferencia, cualquier balance en todo. Hay momentos a donde tú y yo tenemos más en común que tú y Jonathan que viven en el mismo país, ¿verdad? Pero hay momentos que Jonathan y yo tenemos más en común. Y eso para mí es bien fascinante y hay maneras que podemos hacerlo con ciencia y con tecnología. Y yo lo aprendí, ¿verdad? Porque cuando vamos a mi carrera comencé con la ambición de entender las motivaciones del consumidor. ¿En qué año fue que tú entraste a estudiar esta carrera? Oh, yo comencé en el 2001. Ok, o sea, esto es pre-Facebook, esto es... O sea, tú todavía no estabas pensando en... Estuve en el principio de Facebook, ¿verdad? Eso es cuando... No, Facebook fue... Facebook fue... Facebook fue como 2008. No, ¿aquí? No. ¿Aquí? Cuando yo estaba en la universidad... había comenzado. En la universidad. No era como The Facebook. No, yo te iba viejo. Es verdad, yo gradué de 2007. Fue como de 2005. Pero... Porque yo me lo recuerdo en la universidad que comenzamos... Oh, lea, la sucesión con Facebook. Pues comenzó las universidades y después me creció. Eh, pero qué, o sea, yo me acuerdo de mis primeras clases de... Una de las cosas así, como de clase de marketing que para mí era como lo que... una de las cosas que a mí no me interesaba cuando yo estudié administración, uno de los frameworks que me encantó era Consumer Decision Making Process, que yo me imagino que es tu tesis, tu vida, porque al final del día es como alguien se entera de que tiene un problema, se educa que tiene el problema, investiga que pudiera solucionar el problema, prueba algo y le funciona y compra de nuevo o no le funcionó y va a buscar otra cosa. Eh, yo me tuve que, yo tuve que aprender eso porque yo tuve que aprender a vender, pero como un vendedor y después de vender one on one, eh, yo digo que mi, mi nuevo renacer en COVID ya es aprender a vender masivamente. Eh, y ahí es donde la da, ya ahí no es un relationship seller, ahí tú eres un data, vamos a decir, predictor, un consumer predictor. Y para mí es una fundación importante para todos, o sea, si tú estás comenzando en la universidad y estás cogiendo una clase de verdad y eres solamente en tecnología, recomiendo por lo menos una de administración, de negocio, porque para mí, cuando yo estoy hablando con un colega que tiene la fundación de negocio, aunque está en la data o está en la tecnología, la conversación es diferente y la conversación es elevada, o sea, lo que de verdad yo lo recomiendo, no solamente porque fue lo que ejercí, pero él me ha ayudado bastante, porque tener comunicaciones con compañía de productos y después tener las conversaciones con ingenieros que entienden los sistemas, los problemas que yo estoy tratando de resolver, eleva la conversación, eleva el producto. Yo te pongo un ejemplo sencillo que viene del emprendimiento y ojalá que muchas de las escuchas sean o quieran emprender, algo tan sencillo como tú hablar con un emprendedor y se sepa o no se sepa cuál es su costo de adquisición de un cliente y a ver por lo menos, y quizás es difícil tú saberlo, pero por lo menos empezar a entender cómo va a calcular el Customer Lifetime Value. O sea, son dos cosas tan simples cuando tú lo piensas, porque uno es cuánto me cuesta adquirirlo y cuánto me vale en el tiempo. Si vale más de lo que cuesta, we're on to something. O sea, tenemos margen en el tiempo. Entonces, cuando tuve un emprendedor que lo entiende, tú ahí, como dices tú, ya se puede convertir en una conversación de muy alto nivel, pero si no tiene ni idea de lo que la acabas de mencionar, pues entonces no vamos a hablar de más nada, vamos a dedicar esta conversación en que tú entiendas que tú existe tu Customer Acquisition Cost tu Customer Lifetime Value para que tú te podas hacer la tarea y no podemos hablar de más nada, porque si tú no entiendes de eso, tú estás volando de noche sin instrumentos. Sí, eso es. Es terminado. Sé que fuimos a la clase de la clase para el marketing. Lo voy a traer en la clase. no, en la clase. Pero creo que es importante, ¿verdad? Porque en esta conversación, hablamos de Dominicus en tech y oportunidades. Para mí, me ha sido de mucha ¿cómo digo? Advantage. De verdad que sí, de tener un entendimiento un entendimiento general de negocios, pero después poder tener profundidad en data y tecnología. 100%. Poder hacer las dos cosas es bien importante, la T-shape, es bien importante, porque tú de repente estás invitado a más conversaciones, estás involucrado en más proyectos, el valor que tienes eres más, porque no solamente entiende bien lo que tú estás haciendo, pero también entiende el propósito por la cual tú estás ejerciendo. Y es bien importante. Bueno, el masterclass empieza en minuto 47, señores. Cuando entremos ya a la posición actual de Medford, todavía estamos getting to know her, entre comillas. ¿Por qué? You went to Pace, that's in New York. You didn't travel far. I didn't travel far. Why? Decisión, tus padres que no te querían que te fuera lejos, cuéntanos de eso. Eso, cosas que me aprenden en la vida. Mi padre no quería, soy hija única, mi padre no quería que me fuera lejos. También era el poco entendimiento que significaba si alguien se iba lejos de la casa. ¿Cierto? Porque recuerda, yo soy primera generación, pero nadie even for a generación, I'm an immigrant. Sí. So a lot of things are new. No tenían un modelo. Eso, el concepto, yo soy también la primera de ir a la universidad, yo soy la primera de hacer muchos a cambio de la familia. No tenían un modelo que decir, oh, la prima fulana se fue de la universidad y le fue bien. Solamente era historia y para mis padres era importante protegerme y tenerme cerca de la casa. Y fui a Pace University, también ayudó que me dieran una beca. Pero me recuerdo también que fue interesante porque cuando cuando yo estaba aplicando y cuando mi cáncer estaba diciendo que tú quieres hacer cuando seas grande o cuando termines para ejercer tu universidad, yo no sabía que había más que yo podía hacer. So para mí, bueno, si yo podía adquirir y ser una secretaria un día, wow, that's American Dream because it's a stable job. Y no es que no hay nada de ser, no es nada malo ser secretario. No, no, no. Para mí que no tenía modelo. I thought that was the most I can do. Yo pensaba que eso es lo máximo. No había más nada después de eso. Y recuérdense que aunque yo tenía muchas dificultades con matemáticas, toda mi materia era excelente. Yo era, me estaba graduando en el porcentaje 5, el quinto porcentaje más alto de mi clase, era secretaria del sistema de honores en mi clase, leadership team, you're both like, excellent, right? That any, now looking back, I was like, oh, I was a high tier candidate. Pero por no saber, me puse en lo que yo pensaba que podía, que me podía a mí. Y tú seguro, y tú seguro no conocías ni siquiera el título del trabajo que hoy tú tienes y no, a mí me pasó parecido. Por eso que, sí, por eso que yo hablo de la importancia de los role models, tú me entiendes, de que, de tú ver a personas como tú ejerciendo en distintos tipos de carreras, porque si no, tú no te ves nunca. Y eso, eso es súper, súper importante. A mí me pasó que cuando... Si tú no te ves, tú no puedes soñar. Exacto. Yo tengo encanto. Si tú no te ves, tú no puedes saber que lo puedes lograr y más lo puedes superar. Ahora, para mí es bien importante estar en paneles y no es por el higo, para serte sincera, no es por el higo. Es más para que los que están comenzando vean, hay, hay una persona que yo no solamente puedo hacer lo que ella hace, pero un día puedo hacer hasta más lo que ella hace. Yo me identifico muchísimo. Este podcast es sobre eso. O sea, de que aquí un dominicano, oiga, que tú eres global head of audience y un tema tan analítico y que digan, eso existe. O sea, es un trabajo, no solo que existe, sino que yo también pudiera llegar. A mí me pasó cuando yo, cuando yo entré a la universidad, yo estaba que yo quería ser banquero. Yo lo que conocía era, yo conocía el banquero de prestar y del que le depositaban. Y yo me recuerdo cuando, y obviamente yo conocía a los stockbrokers, pero cuando yo llegué a la universidad, el primer día, quien hoy es uno de mis mejores amigos de la universidad y después fue mi roommate en Nueva York, Sebastiano, yo creo que mi primera conversación con él fue que él me dijo, I'm going to be an investment banker. Yo dije, ¿huh? Creo que es investment, ¿qué es eso? Y me dije, ese es el trabajo más difícil para conseguir saliendo de la universidad, tú eres un asesor, le fusionas, adquisiciones, y yo dije, yo no sabía que ese trabajo existía, pero si ese es el más difícil de conseguir, pues es el que yo quiero. Pero a mí me pasó similar, o sea, yo empecé, yo desde chiquita y yo lo escribí en un post en LinkedIn, de chiquita yo jugaba con la computadora, a mí me encantaba como que inventar, ¿verdad? Con todos los temas tecnológicos, también muchos temas artísticos, pero cuando yo fui a elegir mi carrera, yo no pensé en ingeniería de sistemas, o sea, es que a mí no se me ocurrió, me encanta, o sea, me iba a ir por la publicidad, que me encanta, pero ¿por qué no se me ocurrió? Al final terminé estudiando ingeniería de sistemas porque alguien me lo recomendó, pero yo no lo vi, yo no lo vi cerca de mí, no había visto a nadie, entonces, obviamente, that was a blind spot, o sea, como diantre yo lo voy a pensar. Deberíamos hacer como que... Todavía hay tantos, así. Uh, sí, y por eso yo hago lo que yo hago, porque yo creo que necesitaba más gente. Bueno, si no escuchan gente joven, métanse en LinkedIn y pónganse, o sea, pónganse creativos de ver títulos de cosas que tiene gente para que sepan de los trabajos que existen, porque es que todos los días tienen nombre nuevo en los trabajos. Claro, y lee la descripción, ve cuál te como que enciende ese fueguito y vete por ahí, investiga más, profundiza. Y de parte de que para mí también no hay experiencia gastada, yo he trabajado con muchos estudiantes que son inmigrantes también, que su experiencia ha sido más en, trabajo desde el supermercado, trabajo en restaurante, y me dice, pero como yo hago un resume o me involucro en un internship, si yo no tengo experiencia, es como que chicken and the egg, ¿qué viene primero? la experiencia, el trabajo, el trabajo desde la experiencia. Entonces, para mí yo le dije, una, tiene que usar la experiencia que estás teniendo y ponerlo, cambiarlo en algo que es relativo e importante para esa posición. So, vete a la posición que tú te ha interesado, si dice, oh, se requiere organización, bueno, tú, trabajando en un restaurante, supiste cómo organizar personas day in, day out, that's a tick. So, ahora tú puedes convertir esa función que hiciste en una manera que sea relativa a esta posición o a esta internship que quieres ejercer. So, es tan importante como ustedes dicen y al intento tener la curiosidad de ver cómo se escriben los trabajos y de tener la percepción de ir para atrás y decir, bueno, ¿qué es lo que yo hice y cómo se relaciona esto, a esta función a lo que ellos están buscando? Porque te aseguro que sí, te aseguro que hay muchas funciones que uno hace en day-to-day jobs que a veces ni lo considera. It makes you también such a stronger candidate. El día que tú le escribes un mensaje a alguien que yo, mira, yo estuve viendo que tú estudiaste esto y que tú supuestamente haces lo otro, que después investigue lo que era. Hey, Meb, tú pudieras brindarme un café para yo conocerte y ver y después preguntarte, obviamente, más adelante, que si tienen pasantía. O sea, ya hay como que 99 a 0. El que no hizo ese trabajo, ya está en 0. O sea, a la pila, como la morita. Pero, ¿tú te acuerdas que yo le pregunté, no me acuerdo a quién fue que entrevistamos, yo le pregunté, ¿cómo es que a ti de repente te llamó Google? Y te dijo, ah, tú, que quiero que tú trabajes con nosotros. Y le dijo, no, yo vi lo que Google buscaba, yo vi mi perfil y yo lo ajusté como que asociando ese tipo, mi experiencia a lo que ellos buscaban. Era Dion que hablaba de eso. Yo creo que cuando hablábamos con Stephanie de revisar los job postings o con Pabel. Pero fue más de una persona. O con Pabel y Stephanie. Fue más de una persona que como que, ah, no, y de repente me llamó tal empresa. Y yo, pero ¿y cómo es que de repente lo siguen llamando tales empresas? Y ahí fue que yo entendí yo cuál es el truco. Recuerden que hay siempre una máquina atrás que está buscando los perfiles que necesitamos. Por eso es que es importante. Sí. O sea, que tips para los jóvenes que nos escuchan. Meb, hablemos tu primero empleo. O sea, entiendo yo, antes de entrar la maestría en NYU, trabajaste en Smart Stream Technologies y en Media Edge. Perdón. Cuéntanos en qué consistieron esos primeros trabajos. y creo que ahora sí que fue como en el nacimiento de Facebook y después cuando regresaste a la universidad ya estábamos como que en Instagram. Oh, sí, absolutamente. El primero Smart Stream fue más para el mercadeo porque yo tenía como un internship. Y dije, bueno, me voy a quedar aquí hasta que yo consiga un empleo más excitante porque era un trabajo pero no era algo que me movía. No sé si eso tiene sentido. Lo hacía porque lo tenía que hacer porque ni modo. Pero no te apasionaba. Pero no había pasión. Y para mí eso era bien importante de tener un empleo que en realidad yo me sintiera como interesada e involucrada y que yo estaba participando en algo más grande que lo que estaba haciendo en día al día. Entonces, Media Edge me vino again hablando del tema que comenzamos de autenticidad. Yo me recuerdo que una de mis clases, última clase, tuvimos un profesor donde dijo, ah, alguien está interesado en marketing, specifically research, y yo levanté la mano y decía, eso es lo que yo quiero hacer. Para mí es todo el consumidor y fui la única. Y en transcurso de, y sabe, eso le cogió la atención al profesor y se quedó como, wow, that's different. y en transcurso de la clase, de la materia, nos conocemos mejor, había mis proyectos. Cuando no graduamos, yo fui una de las únicas que se conectó atrás y dijo, ¿sabes qué, Mep? Yo tengo un amigo, trabaja para esta agencia, se llama Media Edge, y yo no sabía nada de agencia de médicos, ¿sabes? Conocía, obvio, los mercadeos, conocía el área de creatividad, pero Media Agency, agencia de comunicaciones, no era algo que yo en realidad sabía mucho acerca de qué lo que hacía, cuáles eran sus funciones. Pero mi profesor me llamó, dijo, ¿qué es interesada? ¿Te gustaría conocerlo porque están buscando a alguien? Y para mí, tú eras esa persona. ¿Qué tipo de trabajo hacías? O sea, going back de nuevo. ¿With SmartStream? Yeah, o sea, volviendo al tema de... ¿With SmartStream? Sí, SmartStream, it was more marketing, event planning. Ok, ya entendí. CRM management, porque la compañía era una compañía que vendía plataformas para bancos. Ok. Y para... Y eso es lo que hacían, pero entonces Media Edge era más Consumer Research. Eso era lo que te gustaba. Sí, pero la pregunta mía es que, ¿en qué consistía Consumer Research en el 2005? O sea, yo asumo que hoy tú tienes como 150,000 veces más data points que antes. what... And better tools. También, o sea, what did that look like en ese momento? Ajá. Irónicamente, no tan diferente en algunas cosas todavía que consistente, pero era mucha data de cuestionarios y paneles. Para poner en perspectiva, antes trabajaba con paneles de 25,000 personas, contestaban preguntas y yo podíamos coger esa información y tabularla. Ahora, estamos trabajando de paneles que consiste de un millón de personas y no solamente lo que ellos me dicen, pero toda la data que ellos tienen de su perfil digital. Entonces, para ti, no solamente lo que me dicen, pero también lo que hacen. o la magnitud, eso es lo que ha cambiado. No necesariamente, y la herramienta, como dice Amanda, porque ahora tenemos un proceso de poder, yo estoy en BigQuery, ¿verdad? Ahí estoy haciendo más modelo de predicciones. Para mí, ahora, antes, cuando comencé la carrera, era entender lo que están haciendo hoy. Ahora es predictir lo que van a hacer mañana. Wow. Te entendí perfectamente. O sea, es casi como tratar de vender un hamburger a alguien que tiene hambre ahora, o dentro de tres años esta persona va a ser un homebuyer. Exactamente. Awesome. Y en esa es la hora que yo estoy, y ese ha sido el cambio más significante en mi carrera, en lo que estoy haciendo con la data, con tecnología. Pero cuando comencé, era todavía entender qué es lo que están haciendo hoy. y fue, la entrevista fue interesante porque yo vine auténtica y vine como soy así explosiva. Hola, hola, ¿cómo están? Y I'm excited to be here, full of energy. y esto era typical research. Composed. Yes. Entonces, era el perfil, yo dije, bueno, cuando salí de esa entrevista, dije, yo no creo que me van a dar el trabajo porque son tan diferentes a mí. Son tan, son mucho más mayores, guay. Tenemos de generación una separación increíble porque yo era mucho, mucho menor que ellos en experiencia. Era increíble porque todos hablamos de personas que se graduaron de Columbia University. Son bien diferentes. Para mí, no me dieron el trabajo y dos días después me llamaron para atrás que sí, que me dieron el trabajo. Eso es increíble. Y cuando yo le pregunté a mi jefe por qué y si lo haría de nuevo, porque mi energía para hacerle, ahora, con esta energía que tengo, es con mucha madurez que estoy trabajando con ustedes. So, imagínense una que comenzó que era nueva, yo comenzaba la historia al final, me iba al principio y terminaba en el medio. Y ahí, ahí de ti, si yo tenía café, si yo tenía café en mi sistema, olvídate, yo tenía un jefe que me decía, si bebiste café no quiero hablar contigo. Es que no puedo, es que no puedo, no te entiendo, está muy rápida. Y ese mismo jefe le pregunté años después si lo haría de nuevo y por qué lo hice al principio y la respuesta fue esa misma porque eres tan diferente a lo que vimos a las otras personas que vimos, eras tan diferente a nosotros que para nosotros era, iba a ser un, iba a ser algo que no iba a cambiar y queríamos eso, añadíamos algo así, queríamos, anhelábamos algo así y se lo haría de nuevo, claro, cien mil veces lo hubiera hecho. el poder de auténtica, voy a volver a la idea. Meb, yo quiero que hagamos como un super fast forward, pero yo, I don't want to jump anything. Tenías esos dos trabajos, maestría después y entiendo yo que, que también otro trabajo. A mí me encantaría que you can, como que take us through ese journey de having found lo que te gustaba, que era este tema de research, por qué decidiste ir a la universidad, cuando regresaste al mercado laboral, qué trataste de buscar y después entonces quizá esos cuatro o cinco años post maestría hasta que encontrar, hasta que llega donde estás hoy para que hablemos de eso, de Meb hoy. Ya, y después, y después, y después que hablemos de Meb hoy tenemos que hablar de Meb en el futuro, porque algo aprendimos, algo aprendimos. Como yo siempre digo, alguien me dijo, wow, Meb, mira todo lo que tú has logrado y para mí, no, mira lo que voy a lograr. Exacto. Wow. Great. Se lo va a hacer un poco más rápido para la conversación, pero después que comencé Media Edge, tuve ahí muchos años, aprendí, yo creo que trabajé en todas las categorías, para serles sinceras, en todos los clientes. Si hubo un cliente que se ejerció, trabajé. Y comencé a fundamentalizarme más en como el área de analítica y hacer segmentación de consumidor, segmentación de data, modeling data, o sea, hacía mucho modelo para entender si una marca gastaba un millón de dólares en televisión, qué iba a representar y mover el entendimiento del consumidor, la consideración del consumidor, etc. So, de ahí, entonces dije, fue bien interesante, cuando yo me moví al próximo trabajo fue porque había un, mi jefe en ese entonces se había ido y yo pensaba que la posición iba a ser para mí porque ya la estaba ejerciendo y incluso me había dicho, no creo que hay otra persona, ya tú no estás haciendo el trabajo para mí que tú vas a ser la de mi próxima directora. Cuando yo le pregunté al gerente de Recursos Humanos acerca de esa posición, me dice, no, tú no estás preparada. Y yo le dije, pero por qué no estoy preparada si lo estoy haciendo hoy, si los clientes me conocen hoy, si estoy, mira, mira todo, mira todo lo que estoy haciendo ahora, no, tú no estás preparada. Y ese fue un momento bien importante porque ahí entendí, aquí no puedo seguir. No puedo seguir porque llegué a la capacidad donde ellos me pusieron a mí, no a donde yo me puse. Wow. Y cogí otro trabajo a donde sin conocerme, no era, no de directora, ahí me pusieron like even higher. Sin conocerme, solamente uno me había conocido de antes, pero la nueva jefa no me conocía y era todo por todo lo que yo había hecho, por mi resume. So a veces hay momentos que tú vas a tener que mirar donde tú estás y decir, bueno, aquí yo no estoy creciendo, ¿qué está pasando? Si yo no estoy dando valor, ¿por qué es que no estás reconociendo ese valor? Y si no estás reconociéndote ese valor, es hora de ir. Mira, eso es un catch 22 en management, yo creo, porque, y lo hablaba con un amigo la semana pasada, si tú tienes capital humano de mucho valor, tú no lo puedes ver como lo que eran antes, tú tienes que empezar a verlo como lo que van a hacer en el futuro y muchas veces cuando no pasa eso, pues entonces, como bien tú dices, it's time to go y se convierte a veces, en la banca pasaba mucho que el que más ganaba, el banquero que más ganaba era el que se cambiaba de banco cada tres años. Claro. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, miraban el resume y decían, wow, este es un rockstar. Entonces, firmaban un contrato guaranteed comp por tres o cuatro años y pasaba lo mismo. Entonces, le llegaba el momento ahí de, bueno, entonces, promuévame. Bueno, no, ¿por qué tú eres fulano? O sea, tú eres de esta posición y tenía que hacer lo mismo. O sea, agarrar, buscar un sitio donde lo reconocieran que podía hacer más por todo lo que había hecho y, boom, muévete. Eso, es tan contraintuitivo la idea de que para ser exitoso tienes que cambiar especialmente porque venimos de nuestra generación anterior que es tan fiel como colaborador que a veces dirá, fulano tenía 60 años en tal empresa cuando se retiró. Pero yo no, lo que yo no, digo, no quiero que la gente crea que tiene que cambiar para poder crecer. Yo quiero que los gerentes que escuchen esto sepan que eso va a pasar con tu rockstar, analista, asociado, quien sea que tú tienes debajo y reconocelo, ayúdalo a crecer en vez de ayudar a limitarlo porque se te va a ir. Y así, y ese, es así me fui, me fui a otra oportunidad, ahí también, ahí fue donde dije, bueno, quiero ir a mi maestría porque me comencé a hacer más modeling, no sé cómo decirlo en español. Modelar, o sea, datos predictivos, me imagino. y entonces para mí, ahí fue que comenzó el interés de aprender cómo era que se usaba esta estatística, no para el consumidor, pero para entender inversión de dólares y el impacto de medios. Entonces, ahí fui a mi maestría y con esa concentración de ciencias específicamente analíticas, it went really deep in CRM management, it went really deep in data lake management. Y eso me encantó. ¿Seguiste trabajando mientras estabas en la maestría? Seguí trabajando, and that was the hardest, right? Porque ya en ese entonces estaba casada, no tenía hijos, estaba casada, but it's hard. Y trabajando full time, las horas que uno trabaja y también yendo a la universidad, it was hard. Lo completé en dos años y medio. No tuve ningún momento de descanso, era, lo hice de septiembre hasta que lo terminé sin parar. Había momentos bien difíciles, yo me recuerdo que había un examen que tenía que completar, lo tenía dos días para hacerlo. Y ese mismo fin de semana tenían como la mitad de mí tenía una fiesta y yo estaba tan cansada y una decisión que yo dije, pero ¿por qué hago esto? Y después me tuvo que recordar, era, no, el tiempo va a pasar, si tú haces algo con tu tiempo, el tiempo va a pasar, si no haces nada con tu tiempo, el tiempo va a pasar. Deme pasar y sacrificarme hoy porque en el mañana yo sé que voy a adquirir más beneficio. Y ahí cogí ese nuevo aliento y seguí adelante y terminé. Cuando terminé, el jefe mío Gonzalo del PAC era el gerente principal de Club BAM para multicultural, estaba buscando un director para, específicamente para digital y me llama porque había reconocimiento, me llama y yo estoy con mi resume lista para decirle, mira todo, tú me conociste aquí, pero mira todo lo que yo he logrado y estoy lista para decirle, detallarle, que me dice, no, el trabajo es tuyo. Y dije, ven acá. Pero yo vine para decirle todo lo que yo he hecho. No, no, no es necesario, yo te conozco, yo sé en quién tú eres y para mí la posición es tuya, se la quiere. eso te conocía a ti. Por eso, y viene también recomendada y yo creo que eso también es tan importante, I call it receipts, tienes recibo del trabajo que tú haces, que el trabajo tuyo habla por ti. Eso yo lo llamo net promoter score, there we go, marketing. Net promoter score, hey. Pero es crítico, ¿verdad? Porque tenemos, especialmente en el mercadeo, es una industria es grande pero pequeña, todo el mundo se conoce. Hoy tú eres mi cliente y mañana yo soy tu cliente. Claro. No, y quizá tú eres su cliente y también su, o sea, y también tú consumes su producto, o sea, es como. Claro. O sea, que esto es intensivo. Entonces, eso sí me llevó ahí en Group M. Fue una experiencia muy bonita porque pudimos fundar del cero una organización a donde era para el mercado multicultural específicamente, donde podían no, traer analítica a esa área de especialización y estamos trabajando como un marco como un target. Y ahí, las preguntas que estábamos haciendo era, ¿cómo podemos ajustar, ajustar nuestro, nuestro precio y nuestro producto para poder comunicarnos y conectarnos mejor con el mercado hispano en Texas o con el mercado afroamericano en Atlanta, Georgia? It was so cool. Es como una experiencia muy bonita que tuvimos porque era una misión para traer más valor en estas conversaciones acerca de qué es lo que significa que ahora el mercado hispano, afroamericano y en Asia va a ser el mercado más grande en Estados Unidos, más importante. Y en vez de tenerlo allá olvidado, hay que tenerlo al principio de la conversación. So that was our mission. Crecí bastante, el equipo creció bastante y llegué otra vez a donde yo sabía, bueno, ya no puedo crecer más aquí. Le dije a mi jefe en seis meses, yo creo que me voy a buscar otro sitio. Incluso escribí como, ¿qué es lo que sería mi posición ideal? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Lo escribí? Lo escribí en una forma como point of view of the organization. So escribí ¿qué es lo que la organización necesita para ser como successful in the future? I wrote that down. What do you need from a position and why I was the right one for it? I wrote it out and I sent it to my boss and I sent it to HR and I sent it to a couple of people and it came to the hands of the president of that point and platform, which was a new organization y era solamente de plataforma y tecnología y cuando él vio esto me llama dice vamos a comer café yo creo que tengo algo para ti hablamos le dije ok habla con esta otra persona hablamos y cuando la segunda vez que hablé con el presidente de la plataforma era para darme una oferta. Wow. Yo ni sabía que yo hacer esa proclamación que hice cuando yo puse esto es lo que se necesita para la organización seguir adelante está la posición porque el beneficio y el valor del negocio y porque yo era la persona correcta eso le llamó la atención. Una pregunta primero increíble yo creo que wow yo nunca he hecho un ejercicio así de predicción pero también de introspección como y todo eso o sea que hats off ¿cómo fue esa conversación cuando tú le dijiste a tu jefe yo me voy dentro de seis meses? Yo quisiera que tú hables un poco sobre eso porque yo no recuerdo a nadie quien me ha dado como gerente six months notice ni tampoco que yo me atreva eso es como que secreto de estado a veces cuando uno va a renunciar con su jefe ¿cómo tú manejaste eso? Primeramente porque el jefe me ha insistido se Gonzalo Delfa hats off to him que está escuchando porque él es amazing él y yo tenían una relación bien buena era como como like a lot of trust he was my mentor todavía lo es si tengo problemas todavía lo llamo so there was a lot of trust in that relationship and that's the important of management understanding and when you're managing people there's a difference between a leader and a manager and for me Gonzalo was that leader so ya yo tenía that relationship set up so that's important context right también era algo que no fue de la noche a la mañana ya yo tenía ya yo le estaba haciendo preguntas en mi evaluaciones what's next what's next what's next what's next so ya tenía una inclinación que oh me está buscando algo próximo ya está buscando está notando está comenzando a hablar so cuando yo le dije que sabe cuando se hayan tenido muchas conversaciones pero ya yo he llegado que ya no veo a donde no veo what's next for me here so yo creo que en seis meses I'm out y también fue una forma de respeto para él para que sepa que yo voy a estar buscando agresivamente una nueva posición él lo cogió así también porque la relación de nosotros es así tan íntima que él lo cogió como yo también diciéndole hey this is also for the benefit of the team because I don't want to leave the team without leadership as I'm gone dije yo sé quién puedo dejar en mi posición bueno y tú dijiste que él le dio forward a lo que tú escribiste o sea yo creo que también eso es una de las cosas de esas relaciones de trabajo que con un mentor en donde tú tú puedes compartir eso o sea hay dos tipos de reacciones cuando uno renuncia que o no denial tú no te vas o sea cómo tú me haces eso bla 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 o como digo yo aquí nadie se murió felicidades primero me alegro qué bueno que vas a crecer o sea cómo te ayudo el crecimiento por eso es que como ella dice él era un buen líder él no era un manager he was a leader y hay una diferencia ¿verdad? importante es bien importante Maya Ángelo tiene un quote que me fascina que dice con el tiempo la persona se va a olvidar lo que hiciste con el tiempo la persona se va a olvidar lo que dijiste pero la persona nunca se olvida cómo lo hiciste sentir si tú vienes con una relación con respeto y es mutuo ¿verdad? porque hasta hasta el día de hoy que todavía yo hago interacciones con Gonzalo porque no es que está en otra agencia está en la misma pero en otra función y podemos trabajar un proyecto juntos pero wow todos los años después y mire la impresión que todavía tengo de ese jefe porque eso nunca se olvida cómo tú hiciste sentir a esa persona y eso pasa con digo con todas las relaciones para mí crear buenas relaciones no solo importante en la vida en los negocios y en todo yo lo he mencionado antes pero me hace pensar también en la profesora que tú tuviste que fue la que habló con tu mamá qué habría sido de tu vida si esa profesora no ve eso en ti cómo te habrá hecho sentir eso el hecho de que ella viera ese talento tú me entiendes entonces y tú sabes que un día yo la vi hace tiempo y yo ella estaba iba a coger en el autobús y yo me dije usted no se recuerda de mí pero yo me recuerdo de usted mire quién soy usted me ayudó en este instante de mi vida mire quién soy ahora mire lo que he logrado ella se echó a llorar claro como maestra it's like wow qué impacto qué belleza y qué lindo que tú se lo pudiste decir claro eso fue a privilege you don't always get to do that awesome all right guys llegó el momento the master class voy a pasar 45 minutos but no care in the lights let's go háblanos ahora de de Meb en her latest role Midicom global head of audience and data data enablement yo leo eso y yo sé que ya tú sabes que yo desayuné hoy cuéntanos Meb qué ap pero o sea yo siento que tú estás como en yo me imagino el trabajo tuyo yo te imagino como yo no diría que un ivory tower sino como en algo más moderno como un space needle allá arriba como que watching over así así se echa como Jonathan va a caer en aquel hoyo pum cayó como la película de Facebook que ve la gente en la pantalla no siempre están así no siempre hay muchas reglas y estamos cuidadosos de cómo manejamos data pero para hacerle un ejemplo estamos en la intercesión de tres cosas primeramente en ayudar a a las personas que trabajan en nuestras organizaciones entender la función de data en su día a día eso es bien importante porque para mí la motivación es que yo quiero compartir esta magia que he encontrado con el mundo quiero compartirlo para que vea que hay oportunidades y que hay pasión esto es tan interesante ¿por qué no compartirlo? eso es uno de los pilares que yo tengo en mi posición la segunda es crear una fundación de data y tecnología en la cual usamos sí data del consumidor y data del cliente para entender cómo hacer comunicaciones que hacen impacto que mueven personas que te mueve emocional pero también en en tu cartera y eso es tan importante y tan complicado es fácil hablar pero es bien complicado hacer y finalmente en el lado de innovación ahora con cookie deprecation hay muchas regalas perdón espérate espérate ¿con qué cookie? pun intended pun intended ¿con qué se come eso? the cookie ¿con qué se come eso? wow ¿cómo lo pongo en español? se hace más se va a hacer ahora más difícil ¿pero qué es? ¿qué es? eso es lo que estoy explicando she's trying you know sorry el cookie es un pixel como un código que se pone en las páginas para que sabe el consumidor no tenga que siempre poner su login ¿verdad? esa es la razón por la cual tú puede ir en Facebook tú lo haces una vez y tú te reconoces pero con el tiempo eso se va y con regalación no se va a poder hacer yo no antes si tú iba a una página por ejemplo yo pude poner un código en esa página que no era de esa página era como un third party cookie como le dicen otra persona poniendo un código en esa página y después si tú salías de esa página ese código te seguía ah son los cookie crumbs los cookie crumbs los cookie crumbs entonces te podían seguir sabían dónde tú iba y si no sabías por completo podían usar otra data para conectar las piezas y así era en disciplinas digitales que las personas pueden saber oh esta es la frecuencia esta es la audiencia que estamos adquiriendo aquí es donde va etcétera etcétera pero eso te voy a poner un ejemplo Michelle no yo entendí no no pero te voy a contar una historia de cookies a la máxima potencia Facebook sabía que yo tenía dos años de novio con quien hoy es mi esposa Julieta sabía mi edad sabía ya que yo estaba llegando al punto probablemente en donde yo pensaba en proponerle yo hicele el search de Blue Nile que es donde todo hombre en Estados Unidos empieza a aprender para comprar un anillo de compromiso eso me persiguió como tú no te imaginas con los cookies o sea yo abrí el periódico me salió un anillo de compromiso yo me metía en o sea a ver algo en YouTube y me salía un anuncio de diamantes o sea everywhere o sea y con ese código especial cookie pero ahora no se va a poder hacer ahora Apple dijo no privacy controls y ahora como en un mobile phone no sé si han dado cuenta que si tiene un iPhone ahora le dice oh ¿quiere un tracker? y tú puedes decir no no quiero un tracker una pregunta justamente es como 90% 85% 90% de la gente le está dando opt out no me sigas que ha destruido muchísimo a plataforma una pregunta bueno tengo dos pero voy a empezar por la primera ahora me sale que si yo quiero aceptar all cookies or necessary cookies pues eso mismo ¿cuál es la diferencia? tú sabes la diferencia all cookies está bien hay ese código yo te lo puedo poner por ejemplo si tú estás en una página como New York Times New York Times tiene unos cookies que le pertenecen a ellos que eso es lo que te ayuda para recordar que tú ni te antes que son tus preferencias que son tu browser browser history ahí en ese en esa página ¿verdad? pero también eso es esos son los cookies de ellos pero también yo como third party puedo poner un cookie para mi cliente por ejemplo para que por ejemplo si tengo especialmente si tengo un comercial de Mars de galletica o de chocolate para yo poder saber oh esta persona vio ese comercial de Mars ya ahora all cookies significa que quien se apareció ahí todo todo su código tú lo aceptas la versión original de los cookies exacto a cities tú puedes controlar un poco más tú puedes decir no New York Times es aceptable porque yo quiero que me recuerden yo quiero que yo sepa a donde yo fui they can personalize mi página mejor pero no quiero que Mars sepa qué está haciendo o cookies de cómo hacen un mercado de ti yo pongo siempre necessary pero la otra pregunta era más como hacia el lado moral tú sabes con relación a esa data yo sé que eso siempre es una preocupación para muchas personas y mucho más para personas que quizás no están tan informadas en cómo se guarda esa data entonces quizás si tú nos puedes explicar un poco en cómo nosotros garantizamos cómo sabemos que esa data que se está almacenando de cierta manera no te identifica a ti como persona o guardamos esa digamos ética que deberíamos guardar hacia el ser humano ¿sabes qué? esta es una conversación por la cual estoy bien apasionada porque hay dos formas y va a ir en pilar que estaba diciendo innovación cuando el el pecado original de la industria de digital porque nunca le explicó al consumidor por qué es que tú puedes ir a Google a YouTube a New York Times y no pagar es porque lo que se mueve atrás es data y dinero lo que se mueve lo que se vende es data y lo pudo y porque no nunca le explicó el beneficio al consumidor se creó con el tiempo una como like an escalation of misuse of data porque de repente había personas que estaban usando data que no era consentida y también por eso más entendimiento y más noticias acerca de esas personas que estaban usando data incorrectamente y el miedo subió ahora tenemos por ejemplo en Netflix un documentario acerca de todos los errores que Facebook hace y el error de medios redes sociales completo si nosotros podemos ahora explicar el beneficio y también explicar que no es un wild wild west hay mucha declaración como GDPR por ejemplo también California Consumer Privacy Act y también nosotros mismos la industria en sí reconocemos la importancia de preservar esa relación con consumidor y la importancia y por qué es la privacidad tan sagrada porque recuerda también nosotros somos consumidores también nosotros tenemos hijos también nosotros tenemos teenagers que queremos proteger hay mucho como dice frameworks acerca de cómo se puede usar la data por ejemplo en mi compañía nosotros tenemos una meta donde para nosotros solamente porque podemos adquirir la data no significamos que debería no y es importante y tenemos un un de 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 para para cualquier plataforma para cualquier partner tenemos que ir por eso yo me imagino como mi hija saliendo del colegio mi hija de seis años Sofía parlanchina al fin que habla muchísimo y que alguien la pare literalmente va a hacerle un cuestionario para quitarle la data tú puedes puede tú debes eso es otra pregunta exactamente y lo mismo y lo mismo ahora no es en persona porque ahora es por teléfono exactamente y eso es scary pero pero en esa de innovación ahí a donde estamos trabajando bastante porque muchos de los proyectos que yo hago es ok con con como está cambiando el mercado con la importancia de la ética de data qué productos podemos hacer cómo podemos hacer lo mismo que antes hacíamos pero en agregación para poder preservar esas agridades de 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 privacy una pregunta curiosa yo creo que esto pasa en industrias nacientes hay como un ciclo normal en donde lo dejan correr y se pierde la ética y después hay que darle la clase de ética o sea en la banca pasó eso como que los 80 era alguien las rompe no pero en la banca el investment banking en el 80 era un boys club que se volvió ridículamente o sea se pasaron de las rayas no habían rayas y después entonces 30 años después 20 años después entonces tú te obligan a coger ética lo que yo quería preguntar es si ya cuando tú estudias mercadeo te están dando obligación clases de ética está comenzando todavía no está a lo máximo pero están comenzando por cierto sí por cierto pero eso es lo que hago es como cómo hacer el ecosistema un lugar mejor entremos ahí entremos ahí cuéntanos un poquito qué tú haces y cuál es la importancia de lo que tú haces empecemos con cómo es el día a día o sea cómo es un día con MEP y después habla ahí de eso por medio de un proyecto que hicimos para Walgreens y esto lo puedo hablar porque el público ¿verdad? sobre Walgreens cuando pasó desde el COVID el gerente principal de Walgreens y todas las farmacias fueron al gobierno y le dijo nosotros nos vamos a dedicar a vacunar X number of people ¿verdad? eso era un programa de vacunación el problema es que no tenían data acerca de quién era la persona adecuada recuerda que esto es algo bien regulado ¿verdad? nadie te va a decir yo estoy vacunado con el COVID y esto es al principio donde había tanta confusión no había suficiente información lo que nosotros hicimos fue hicimos un modelo que no era por persona pero era por localidad por geograf at the geo level y podemos predictir una semana antes las personas que iban a estar preparados que había ambición para tener la vacuna hasta las personas que nunca va a tener la vacuna y todo lo que estaba por el medio hicimos una segmentación así de más de 28 grupos de personas en Estados Unidos y lo hicimos no nacional se tenía que hacerlo a la región bien localizada para hacerle ejemplo si tú pones un círculo alrededor de todos Walgreens en una farmacia bastante conocida en Estados Unidos quien era en ese círculo quien era la persona que iban a querer la vacunación una semana antes que yo dijera que le iban a querer y lo hicimos de una manera que fue privacy first privacy by design fue increíble y pudimos alcanzar nuestro objetivo y eso es lo que mi día a día se veía que lindo es poder ayudar a estos clientes usar su data mejor usar data en una manera que podemos practicar ética y todavía tener una conexión genuina con el consumidor wow y eso que un modelo predictivo por ejemplo eso que te hicieron ok un modelo predictivo yo soy wow that sounds awesome o sea si ese es el tipo de proyecto que tú haces tiene que ser muy cool el trabajo que tú haces yo tengo un par de bueno yo creo que si es por mí hablamos como cinco horas y no podemos yo tengo yo quiero que tú no digas where the industry is going you're such a futurist háblame de de eso un poco o sea hablaste de lo que hizo Apple que fue hace como tres meses para dónde nos va a llevar eso más privacidad más fragmentación más complicaciones en el sentido en tecnología va a tener que estarnos cómodos con una tecnología haciéndolo todo ya no es posible más importancia en ética Amanda you're right on y más importancia en entender el consumidor y en una manera más empathetic pero no es superficial pero más empathetic y yo ahí para mí que ese ahí va el futuro del mercado te tengo una pregunta como padre so where should I be protecting my daughter my daughters o sea donde tú me dices Jonathan ten mucho cuidado con tu hija en esto o sea dime dame un tip lo menos sociales lo menos sociales las redes porque hay tantos estudios acerca del impacto de cómo se desarrolla del impacto de la presión ahora ser un teenager crecer en este ambiente es bien difícil porque en el pasado si tú tenías un bullying por ejemplo tú te seguías hasta la escuela y después salías a la escuela y la casa por lo menos tenía paz ahora no solamente tienes un bullying tienes millones de bullies y te siguen donde quieras si tú estás en esos medios sociales te pueden seguir y también hay mucha comparación hay muchos estudios acerca de especialmente de las teenagers y las niñas acerca de cómo se están comparando más hay tantos ideales que son realistas para nosotros adquirir por medio de tu influencers y para mí es más tener comunicación abierta con tus hijas y con nosotros por ejemplo yo no tengo Facebook lo tengo porque lo tengo que tener pero no participo si yo quiero comunicarme con alguien lo hago en persona pero es algo que yo lo hago solo para mantener la mentalidad eso es genial porque yo tenía no sabía si te podía preguntar si tú usabas Instagram yo recuerdo un momento te busqué y no te encontraba en Instagram y como que hice oh that's probably not good that I'm on it entonces es personal me imagino no TikTok porque es fascinante y it's like diversion tengo tengo muchos apps LinkedIn es mi profesión para ser en claro todo en moderación ok ok yo te quería hacer esa pregunta ahora de LinkedIn yo hablo mucho sobre el uso de LinkedIn a nivel personal porque después de mucho tiempo de explorar todas las redes encontré la que más yo me sentía cómodo pero leo también obviamente financiero al fin cuánto está creciendo LinkedIn aportándole muchísimo a Microsoft no sé si tú puedas hablarme un poco sobre quizás lo que yo te quería preguntar más en los próximos cinco años qué red va a perder y qué red va a ganar en el sentido para que los escuchas puedan tomar decisiones estratégicas de dónde invertir su tiempo y esfuerzo para mí TikTok video va a ser bien importante meta es interesante pero depende de cómo va el producto de metaverse pero TikTok va a ser importante todo lo que tienes con video va a ser importante snap virtual augmented reality excuse me va a ser algo que si tú estás haciendo realidad augmentiva con los lenses que es va a ser big que es que se finalmente empezó y snap has really been so all the lenses you have that's all augmented reality and that's just going to continue to grow I'm getting really excited about that and that technology in that field that's what I would say LinkedIn is fun from a professional standpoint I think that they started I like it a lot from a professional standpoint it's my go-to but definitely anything with augmented reality anything with video that's what you want to do I have one última question what did you have talked about about your work and what you do you what you make proud of what you do do you I have the impact I have with people so for example when I was a in group BAM we hicimos el grupo más avanzado de mujeres en tecnología y analítica y era two women y para mí fue algo de orgullo también con ahora con esta posición cuando dejé norteamericano para ser global la gerente principal también es una mujer india la diversidad es tan importante poder traer personas que no se veían no se representaban en esta industria es un punto de orgullo para mí qué lindo y qué bueno que tú estás haciendo ese aporte yo me imagino que Mev no es para nada bragger y yo me imagino Mev como que encontrándose con alguien y le hagan una historia de que necesitaban algo y bla 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 y como que encontraron la cosa perfecta y le solucionó un problema que tenían grandísimo como que yep I did that to you como que through your decision making process y tú ni te enteraste eso tiene que yo me imagino el sentimiento como yo te puse eso en el camino Mev estamos ya an hour and seventeen we're going to go to the rapid fire five questions que en este caso no te la vamos a hacer porque tú te la tienes que saber porque tú eres predictiva no mentira Michelle is going to give you the rapid fire rapid fire ok yo te voy a hacer cinco preguntas contesta lo primero que te venga a la mente la primera la hice anteriormente good job what are you most proud of fue la primera that's not a yes or no rapid fire question it's not yes or no 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 yes or no hablamos mucho sobre la autenticidad en esta hora completa que te hace auténtica mi cultura mi experiencia y mi crecimiento una cualidad importante de un líder empathy un libro que recomiendas no sé cómo es en español but the story of the world in seven glasses la historia del mundo en siete pasos so oh wow new book si tienes cien dólares para gastar en marketing dónde lo pones oh video video that was pretty rapid that was rapid you're welcome brought to you by wow wow de verdad esto ha sido una tremenda conversación para mí he aprendido muchísimo de un tema que a mí me gusta mucho hablar y como yo creo que todos los días trato de aprender más sobre esto yo creo que everybody my age ish que escucha esto yo creo que debe sentirse igual que este tema de la tecnología como tú como tú la utiliza con datos a tu favor en vez de ignorantemente tratar de tapar el sol con un dedo y y volverse obsoleto o sea que para mí aprender de ti ha sido un masterclass como dijimos al inicio wow thank you y con eso te dejamos a ti el micrófono nos encantaría que tú puedas despedir a nuestra audiencia con cualquier mensaje que tú quieras dejarle a todos esos dominicanos que o están interesados en tech probablemente porque escuchan esto o que están en tech porque encuentran que el contenido que se habla aquí de valor para crecer para toda la audiencia dominicano en tech podcast hemos hablado mucho hemos dado muchos consejos pero el más importante que el mensaje más importante que no quiero que se olviden como lo digo en español know your worth tú estás a donde estás porque tiene valor y si fuiste inventado ahí es porque tiene valor es bien importante que tú reconozcas quién tú eres y qué contribuyes a tu organización y lo que qué es lo que te hace a ti único es especial y nadie te puede quitar eso entonces cuando cuando tomas tu poder auténtico obtienes más poder gracias a ti mil mil gracias por aceptar nuestro mensaje primero para conocernos por aceptar esta invitación a nuestro podcast y y ojalá y ojalá y podamos seguir buscando oportunidades para poder seguir interactuando contigo y aprendiendo y colaborando en cosas que que vayan para el bien absoluto gracias ok señora y con eso terminamos este nuevo episodio del podcast de dominicans in tech yo les recuerdo que esto es una iniciativa del ministerio de industria comercio mi pymes para contar las historias inspiradoras de los dominicanos que están abriendo paso en la industria de tecnología alrededor del mundo gracias a todo el equipo que hace posible este podcast pitaya estudios así como la dirección de comunicación del ministerio de industria comercio mi pymes recuerda que puedes escucharnos a través de spotify vernos en youtube y seguirnos en nuestras redes sociales at dominicans in tech hasta el próximo episodio yeah hey tú estás buscando un vehículo usado como yo verdad oye conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones y ese asiento de ahí atrás ese tiene capacidad para muchísimas risas y si me miras por fuera verás que tengo felicidad de fábrica móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra feria de vehículos usados popular popular a tu lado siempre siempre